Bueno Nadia, felicitaciones. Te pudiste coronar en tu ciudad, que era también un sueño que vos esperabas en este gran fin de semana que tuvieron. Sí, realmente es un sueño de toda la vida. Algo increíble, nunca pensé que se me iba a cumplir. No lo puedo creer. Estoy más que agradecida con todo, con mi familia, con mi equipo, con los sponsors, con los que hicieron la carrera acá. Nada, no, no, es una emoción, una alegría que no lo puedo explicar. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿La familia, el laburo, todo lo que dejaron de lado y el sacrificio, me imagino, de este gran año que tuvieron? Todo, todo lo que fue, todo lo que costó. La salud que tampoco me ayudó mucho, pero más que nada de empezar de cero con el equipo y el equipo confiar en nosotros. Nada, más que agradecida a papá por todo el sacrificio que hace, a mamá, a mis hermanas. Y bueno, nada, Rod y Juan, Ramón, Tobio, todo, Luciano, horas que pusieron ahí, bueno, a mi tío Cacho que también se la pasa allá. Agradecerle nomás, gracias, gracias a toda la gente que está al lado. Bueno, ahora sí podés hacer el uno, porque tenés el campeón. Gracias, bravo. ¡Felicitaciones! ¡Qué gracias!